Hola hermosas, el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer este peinado para Halloween. Estos son algunos de los accesorios que vamos a necesitar para poder hacer el peinado que vamos a hacer a continuación. Aquí como pueden ver ya tengo marcada una línea diagonal y ya le puse una coleta alta. Voy a empezar a poner ligas y lo que quiero hacer es una red para figurar que es una tela de araña. Chicas de paso les quiero decir que si ustedes tienen problema a la hora de quitarles las ligas a sus niñas en mi perfil de Instagram que aparecemos como Fabito Estilos. En nuestras historias destacadas he dejado consejos de como podemos quitarles las ligas sin necesidad de jalarles y maltratarles el cabello. Así que pueden irnos a buscar por allá y de paso nos siguen por ahí también. Ya una vez que hemos terminado la red, la tela de araña lo vamos a incorporar a la coleta alta. Ahora vamos a proceder a hacer la araña. Vamos a necesitar esta dorita para el cabello. Lo vamos a poner en la coleta y vamos a distribuir todo el cabello. Con la ayuda de un peine vamos a peinar y con una liga vamos a asegurar. Ahora con la ayuda de este accesorio vamos a pasar 4 limpia pipas por debajo del moño. Esto vamos a hacerlo para simular las patitas de la araña. Luego el restante del cabello que nos quedó por fuera de la donita lo vamos a enrollar alrededor y lo vamos a asegurar con un gancho sandinos. Vamos a empezar a extender las patitas de la araña como que queden acomodadas muy bien. Y vamos a empezar a doblar por en medio y al final para simular la patita vamos a hacer otro pequeño doblez. Vamos a hacer esto en todas las patitas. Ahora esto es opcional pero quise ponerles unos ojitos para darle vida a nuestra arañita. Y listo miren chicas así quedó de hermosa para un día loco para la escuela o para Halloween. Danos like, síguenos y comparte si te gustó. ¡Gracias!